Música Música Nuevamente en notas verdaderas como todas las semanas y con otro político protagonista de la realidad bonaerense que también influye en la realidad nacional como todos sabemos esta semana vamos a entrevistar al senador Alfredo Mechievi senador titular del bloque Unión Pro en la provincia de Buenos Aires para hablar un poco de todo, de la realidad provincial de la realidad nacional y como se vislumbra un escenario electoral que ya se torna inminente, en el próximo bloque acá con el senador Mechievi Alberto César Tati Mechievi nació el 29 de noviembre de 1953 en la ciudad de Dolores, cursó sus estudios en la escuela primaria número 10 General San Martín y en el colegio secundario nacional Aristóbulo del Valle, su militancia política comenzó mientras cursaba la carrera de ciencias jurídicas y sociales en la Universidad Nacional de La Plata, allí fue miembro de la Federación Universitaria por la Revolución Nacional y luego de la juventud universitaria peronista dos años luego de recibirse como abogado Mechievi fue electo concejal por el PJ de Dolores entrada a la década del 90 es nombrado presidente del Partido Justicialista de su ciudad natal cargo que ocupa durante tres periodos hasta el año 2003 a su vez, en el año 1991 se postula como candidato a intendente elección que gana con casi un 45% fue reelecto en dos oportunidades y mantiene su cargo hasta el año 2007 durante su gestión fueron destacadas las obras públicas y la asistencia social además de la creación del Juzgado Federal de Dolores entre otros cargos públicos Tati Mechievi fue administrador de vialidad y ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires hoy ocupa el cargo de senador y presidente del bloque bonaerense de la Unión Pro mandato que se extenderá hasta fin de este año en medio de un año electoral uno de los referentes del peronismo y la provincia de Buenos Aires asegura que es necesario armar una lista opositora que pueda dar batalla en el 2015 sin embargo, no descarta su regreso a las listas de su ciudad natal hoy nos visita Alfredo Tati Mechievi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!